Se siente, pues cuando llega al party eso se enciende, se prende Ay, esa nena está caliente, caliente Por lo que quisiera yo sentir su cuerpo aliente Arcángel, la maravilla Sentir el mundo, el mundo Está prendida en chapmas, baila que te baila y el sudor de radio Acontece el camusaje ya de la light Si su cuerpo lo que pide es flatma, flatma Ventamente por piso, en un temblor yo registro Una nava portánica que lleva toda la disco No es como tú, yo me he visto Permítanme que ese calor no la he visto Ay, esa nena está caliente, caliente Ay, esa nena está caliente, caliente Ay, esa nena está caliente, caliente Por lo que quisiera yo sentir su cuerpo aliente Dame un break si te siente caliente Alcángel, la antena, la niña, sé que está pendiente Ella llega a la disco, vuelve loca la gente Se ve un par de tragos y se pone demente Tiene un mundo, un calvorote en la ambiente Una mirada que confunde tu mente Cualquiera quisiera meterle el viento Supongo, me dice que salte Sentir el boom, 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 boom Que tiene esa mami El boom, 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 boom Bailando con la vida El boom, 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 boom Que tiene esa mami El boom, boom, boom Tres, dos, uno, cava Me arriba Te pongo esta cabeza toda una viva Quiero ser el capitán de ese verbo a la deriva Llega a tu una cuna Y está arriba, arriba What? Hasta arriba, arriba No quiero un mess-up Escúchame, lobita Ahú, ahú Haz que yo me derrita Si eres una fira como de redadita Ahú, ahú, ahú Ay, esa nena está caliente, caliente Ay, esa nena está caliente, caliente Ay, esa nena está caliente, caliente Cuanto quisiera yo sentir su cuerpo al diente No quita, por favor Sentir el boom, 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 boom Que tiene esa mami El boom, 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 boom Bailando con la vida El boom, 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 boom Que tiene esa mami El boom, boom, boom Queridos aprendices Déjame notificarles que están cortos de crédito para la concentración El boom, 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 na sonido Oxi a más, fuera del salón Fuera del salón De la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!